Porque sabes que te quiero y tengo sentimientos Es que te burlas de mi y no lo merezco Siempre te he entregado todo sin pedirte nada Solo que me des tu amor porque lo merezco No aguanto más este dolor si tú te vas No sé vivir y ahora qué será de mí si tú me dejas Dime por qué dejarme así enamorado tan ilusionado No te importó lo que te di y será tarde Cuando regreses a buscar mis brazos Comprenderás lo que es el amor, amor de verdad Dime por qué dejarme así enamorado tan ilusionado No te importó lo que te di y será tarde Cuando regreses a buscar mis brazos Comprenderás lo que es el amor, amor de verdad Amor de verdad Ahora que tú te vas Ahora que tú me dejas Tarde o temprano comprenderás Que una voz como el mío lo vas a encontrar Dime por qué si mi amor es de verdad Juegas con mis sentimientos, te burlas de mi y yo no lo merezco Tú sigues tu camino, yo sigo con el mío No, 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 no No me busques, no me llames Que desde hoy no quiero nada contigo Puro respeto y sinceridad Si mi amor es de verdad Tengo tu maleta contigo no quiero nada Si mi amor es de verdad Volver contigo que miedo me da Si mi amor es de verdad Alguien más adelante me cuidará Si mi amor es de verdad Que sepa lo que es amor de verdad Si mi amor es de verdad Oye Que arrepentirás Si mi amor es de verdad Si tú sabías Si mi amor es de verdad Que era mi paz Era mi alegría Si mi amor es de verdad Y lástima que me haya sido ¿Quién lo diría? Se acabó Si mi amor es de verdad Gracias por ver el video.